para una pregunta a quien le gusta hacer un junior saludable levanten la mano el niño saludable entonces este día las traje y los traje porque les vamos a darle chica levanten la mano a quien le gusta la lechita y la diferencia que le vamos a echar un ingrediente más excepcional que se llama cara así que vamos a recordar los viejos tiempos cuando tomamos leche con cara y no sólo eso sino que también le vamos a echar plátano así que no lo vamos a hacer levanten la mano de los nuevos quien sabe que es carajo ahora levante la mano ok ahora levante la mano quien ha probado carajo ahora levante la mano quien no ha probado carajo no pero para la sangre es medicinal no hasta que ya esté lista para mí es buena para sangre cabal ahora levante la mano de los que no han probado a quien le gustaría probar carajo de los que no han probado pues déjenme decirle que el carajo tiene sabor a patachuca rica a los de hilo los de choco siempre choco siempre choco el primero vamos a ver yo no trajeron machete vaya entonces uno de los juniors que se queda aquí limpiando para porque esta va a ser nuestra área el sol está ya sería mejor otro lado vaya vamos a la gringa hicimos un reto a saldar aquí y aquí conociste a la gringa va a diablo el video ah vos la viste no estabas todavía ahí la subimos uno aquí se veía bien la gringa yo te acuerda que la vez pasada saltamos de aquí al otro lado ajá claro un tiempo también ay mire no que salte vio que salte esta amiga va y ella quería ir que no volviera eh le quedó la llina la llina dejó enterrada le quedó por aquí pasé yo cuando vinimos una vez a cortar elote se acuerda que andaba a prueba y yo se me iba a poner a cocinar rico y todo eso qué chistosa la coca lita vamos que ella tarda que la coca lita vamos es que dicha uno no se pasa o sigue pasa saltando yo no puedo ay que bruto y quien fue el bruto mimo parranda parranda al otro lado le damos parranda dejate vos ay que mimo siempre mimo tiene que ser una de grasa es que como lo ocurre mimo 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 ahora aunque sea cinta de scotch ponerle ibe que barbaridad pega loca en la ciudad viejo ya está acostumbrado a traer a traer pega loca yo creo que sí porque ahora todo lo defiende eso es pan dulce yo soy una niña muy saludable porque mire mi agua y vos le dijiste tirarla yo vi que así estaba si le dijo que no pero me vale más que de las nuevas que trajimos de allá hasta pague yo para que no le vendieran así con toda por eso que tiene también agarradero aquí pues sí mejor que le compro otra ella que tome el agua y que después nos dé la botella y la amiguita y no hay pareja a la amiguita que lo defienden todo y la pareja de amigos ¿qué dice usted que hay pareja ahí sí o no? yo digo que sí ¿usted qué dice? ¿qué pareja ahí sí o no? yo digo que también ¿usted qué dice? ¿hay pareja sí o no? no ahí no ahí también va pero aquí ahorita como que de ella le estamos preguntando ¿quién sabe más de eso? ¿quién? yo porque soy chismosa cuéntenos algo pues que cuente que cuente vaya dele que cuente dígale que cuente vamos escuchando Junior estamos escuchando estamos escuchando Junior va dele estamos escuchando Junior estamos escuchando Junior estamos escuchando Junior estamos escuchando algo sabe y no diga que no vaya pues chucho yo no yo soy de ese que el rey está en el canal lo que sabe a quién le vas a dar paz a tu risa lo dice todo que cuenten que cuenten que cuenten que cuenten que cuenten si no lo cuentas que le caiga a la ronda y la bañamos no a ella que le caiga no es que vayan como yo fui a vivir ayer con la Jennifer entonces ella se durmió bien tarde y yo vi ahí un chat de un cuatro ojos que le estaba poniendo porque la Jenny le escribió y le dijo mire yo ya no quiero problemas así que ya no voy a hablar con usted y le pone no sé por qué pero qué mala onda algo así le puso y le dijo pero yo para lo que necesite siempre voy a estar para vos para lo que todo lo que necesite y le dijo que si quería salir el lunes a hablar con ella ah como la que ella come no me estoy durmiendo con el teléfono a la party que el año está ahí lo que pasa es que ella sí me dijo o sea que tienen planes de salir el lunes ah Junior Picarones 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 Son novios Son novios Se quieren Se besan Son novios Se gustan Se besan Son novios Se quieren Se besan Se besan Así que vamos a ir a hablar A hablar no es que tenía el teléfono así con todo el brillo y se dio vuelta conmigo a san antonio tres mil y me dijo que sí y me dijo no sé porque no sé si me voy para ya me cambiaron los planes le digo y lo que está pasando que te dijo bueno y usted que no tiene reglas y me dijo la nadie una gran metida me dijo porque mi amigo que tenía que ver ahora cuando me voy a sentar porque estos dos no tienen que estar juntos